¡Suscríbete al canal! ...que ha cogido mucha fuerza, no solamente en Medellín ni en Colombia, sino que empezaron a exportar y venden en un montonón de países. Y empezó solamente con una ropa de ropa interior masculina, pero creció y ahora tienen ropa interior femenina, vestidos de baño, ropa de pantalones, jeans, de todo. Cuéntanos de esta sesión fotógrafa. Bueno, una propuesta muy creativa de la niña que quiso hacer toda la prensa a esta marca, porque se sale de lo común. Quisieron hacer lo que hacemos nosotros los modelos todo el tiempo, hacer fotografías, pero a todo el mundo. A mil cámaras, aquí estaba esto lleno de prensa. Fue rico, fue intimidante, pero una prueba más del trabajo que hacemos nosotros, de los guerreros que nos toca hacer. Siempre haces cosas diferentes tú. Soy muy de buenas, me gusta innovar, me gusta siempre salirme de lo común, en casi todas mis cosas, en mi manera de pensar, en mi manera de ver la vida, en mi manera de criar a Mariana, en mi manera de hacerme fotos, en todo. Y creo que es parte del éxito, ¿no? Salirse de lo normal. Nos gusta. ¿Cuánto llevas tú ya modelando? Toda la vida. Mi primera campaña la hice en pañales, y luego hice como de cinco años campañas, y luego como de diez y quince. He tenido todas mis épocas. Eso es lo bueno de haber nacido en esta ciudad. Aquí hay trabajo para todas las mujeres en todas las épocas de su vida. Abundancia, prosperidad y trabajo para todo el mundo. En cualquier trabajo que tú hagas, aunque es difícil llegar, es más difícil mantenerse, y tú te has mantenido durante todo este tiempo. Creo que la clave está en la creatividad. Ese es el mayor poder. Cuando uno tiene creatividad, uno se inventa cómo reinventarse, uno se inventa cómo siempre hacer cosas creativas, llamativas, exitosas. Eso también es como la sangre paisa, ¿no? Somos muy creativos. Y por último, ¿cómo haces para mantenerte tan mal así? Pues, hago... Vivo feliz, vivo tranquila, practico la meditación, y eso es un buen tip de belleza. Que si estás balanceado, tranquilo y sereno, se nota en tu aura, que es lo que realmente llama la atención. No es la belleza, no es el cuerpo, es algo que llama la atención, y eso es tu aura. Y hay que mantenerlo bonito, limpio, lleno de pensamientos amorosos, tranquilos, muy luminosos. Te veo como más en paz en esta época que en épocas anteriores. Creo que sí, creo que uno va creciendo y vamos madurando, y vamos quitándonos un montón de cosas que vamos cayendo en cuenta que no necesitamos, y vamos andando más livianitos por la vida. Gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. Gracias por ver el video.